Y ahí venimos de nuevo, oiga, pero con la banda Colona del Rey A Doña Pella le dicen la mamita otera del barrio A Doña Pella le dicen la mamita otera del barrio Cuando llegó la noticia que a Chupola había matado Y luego salió corriendo y excitada preguntando Y luego salió corriendo y excitada preguntando ¿Cuál Chupo? ¿Cuál Chupo? ¿Cuál Chupo? Ay no, 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 ay no, no es cierto No conozco al Chupo, ya viene, ve, lo voy a cambiar Y no lo encontré, quiero saber Que me digan pues, que me estoy muriendo por yo saber Igual Chupo Esta, 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 esta Ay no, 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 ay no se pasen Bola de nacos, trame cazuelas, pompas parchadas Váyanse y burlense de su abuela A Doña Pella le dicen la mamita otera del barrio A Doña Pella le dicen la mamita otera del barrio Cuando llegó la noticia que al Chupo la habían matado Cuando llegó la noticia que al Chupo la habían matado Y luego salió corriendo y excitada preguntando Y luego salió corriendo y excitada preguntando ¿Cuál Chupo? ¿Cuál Chupo? ¿Cuál Chupo? Ay no, 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 ay no, no es cierto No conozco al Chupo Ya viene este, lo voy a cambiar Y no lo encontré, quiero saber Que me digan pues, que me estoy muriendo por yo saber Igual Chupo Esta, 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 esta Ay no, 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 ay no se pasen Bola de nacos, trame cazuelas, pompas parchadas Váyanse y burlense de su abuela Y nos vamos bailando con Pasaul Hasta Mazatlán, Sinaloa Entonces ¿Cuál Chupo? Pues Chupate esta